Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Brasil está negando en estos momentos problemas para celebrar su gran premio Fórmula 1 y bueno, como sabemos las manifestaciones surgidas luego de las recientes elecciones presidenciales en este país provocaron que esta misma nación viva un gran momento de incertidumbre que pone en duda también los grandes actos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Brasil celebró recientemente el reciente día 30 de octubre la segunda vuelta de las elecciones generales con la que se elige al presidente así como también al vicepresidente y al Congreso Nacional y bueno, la jornada electoral anunció un resultado tremendamente ajustado con una victoria lograda del 50,9% de los votos y bueno, esto no hace más que poner en contexto la polarización que sufre este país de América del Sur que luego del cierre electoral sufrió numerosas manifestaciones en la ciudadanía que se extienden hasta hoy en día y bueno, las protestas fueron bastante diversas encontrándose entre ellas el cierre de las rutas en uno de estos parones llamó la atención ver varios camiones atascados portando material de los equipos de Fórmula 1 siendo especialmente reconocible el de escudería Ferrari que ya iba camino al autódromo José Carlos Pache también conocido como Interlagos que está como la sede oficial del Gran Premio Fórmula 1 Brasil o más bien el Gran Premio Sao Paulo como se le conoce ahora y bueno en cuanto las imágenes se empezaron a distribuir a través de las redes sociales nacieron las dudas acerca de la posibilidad de la correcta celebración de dicho evento el cual está fechado para el próximo día 13 de noviembre porque es complicado lanzar una predicción de si las protestas se detendrán en breve o seguirán escalando y bueno desde Brasil ningún órgano oficial se pronunció al respecto debido a la delicadeza de la actual situación y bueno, en cuanto a la Fórmula 1 también se guardó silencio de manera oficial no haciendo comentarios acerca del tema pero sí que utilizó a los voceros para que se encarguen de expandir la celebración de que la celebración del Gran Premio Brasil no corre ningún tipo de riesgo y bueno actitud que entraba dentro de lo esperado porque la Fórmula 1 solo usa este tipo de conflictos para forzar las renovaciones y Brasil posee un sólido acuerdo cerrado como también ocurrió recientemente con el Gran Premio con el reciente Gran Premio de Arabia Saudí donde ni el impacto de un misil a escasos metros del circuito, del trazado callejero ni la amenaza de planta de los pilotos evitó que se celebrara este evento y bueno solo Bahrein canceló una competencia Fórmula 1 recientemente por estos motivos y ocurrió más por el deseo de Bahrein que quería calmar las aguas que por otro motivo y bueno también está el caso del Gran Premio Vietnam donde los promotores fueron detenidos y la opinión pública se volvió en contra pero en el caso de este Gran Premio Nonato la pandemia la reciente pandemia por COVID tuvo gran parte de esa culpa y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao hay una presentación que cuando la pandemia leют ya es bien